Hola, hoy voy a hablar sobre un libro, un libro, un libro que no es, no es este, es un libro que se llama Manolito Gafotas. Y este libro es sobre un niño, un niño que se llama Manolito Gafotas. Y este libro fue publicado en 1992, sí, sí. Y es un libro, un libro, es un libro que muchos, muchos niños tuvimos que leer, tuvimos que leer cuando estábamos en el colegio, en el colegio, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, lo tuvimos que leer el libro. Y Manolito es un niño que vive en Madrid, vive en Madrid. Madrid es la capital de España. Y en Madrid, ¿no? Digamos esto, esto es Madrid. Y en Madrid hay varios barrios. Hay barrio, 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 barrio. Y uno, uno de los barrios es Carabanchel. Carabanchel es el barrio donde vive Manolito. Manolito se llama Manolito Gafotas por las gafas. Tiene unas gafas, unas gafas muy grandes, por eso son gafotas. Manolito Gafotas, claro. Y Manolito se llama Manolito porque, mira, Manolito, Manolito tiene un papá y una mamá. Y el padre, el papá de Manolito, tiene un camión, un camión. Tiene un camión que conduce y este camión se llama Manolito. Sí, sí. Se llama Manolito porque el padre de Manolito se llama Manolo. Se llama Manolo porque su abuelo, el abuelo de Manolito, el padre, el padre del padre de Manolito, también se llamaba Manolo. Y así hasta el infinito. Manolo, Manolo, Manolo... Sí, sí, sí. Y Manolito tiene un mejor amigo. Tiene un amigo, muy buen amigo, que se llama Orejones. Y Orejones se llama Orejones por sus orejas. Sus orejas son muy grandes, muy grandes. Por eso se llama el Orejones. Manolito y el Orejones son muy amigos, pero a veces también se pelean. Sí, sí, sí. Y Manolito vive en un piso, ¿no? En un piso vive Manolito con su papá, su mamá y su abuelo. Los cuatro viven aquí, un, dos, tres, cuatro, en un piso en Calabanchel, en Madrid. Y su madre, la mamá de Manolito, es muy buena, es muy buena dando collejas. Collejas es dar una hostia. Aquí, pa, colleja, pa, colleja. Y la mamá, la mamá de Manolito es muy buena dando collejas, dándole collejas a Manolito, claro. Y a Manolito, a Manolito le gusta, le gusta mucho su abuelo porque Manolito y su abuelo duermen, duermen juntos. Tienen un sofá, un sofá que se convierte en cama. Sí, sí, sí. Y Manolito y su abuelo duermen, duermen juntos. Y Manolito también tiene un hermano, un hermano pequeño, un hermano pequeño. Sí, sí, también viven juntos. Perdona, perdona, no son cuatro, son cinco, cinco personas en el piso. Y a Manolito, a Manolito no le gusta, no le gusta su hermano pequeño. No, no. Cuando su hermano, su hermano, cuando nació, sí, sí, cuando nació, el orejones dijo Tienes que mirar, mirarle a los ojos. Los ojos. Tienes que mirarle los ojos. Porque si están, si están rojos, si están rojos, rojo, 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 si son rojos, quiere decir que el demonio, el demonio, quiere decir que el demonio lo ha poseído, ¿no? Se ha metido en su hermano. Tienes que mirar si tiene los ojos rojos. Sí, sí. Y entonces Manolito, cuando su hermano, hermano pequeño, era un bebé, fue, fue y le abrió, le abrió los ojos. Le abrió los ojos y su hermano, su hermano se puso a llorar. Sí, sí. Y todos los adultos, los adultos, todos se enfadaron, se enfadaron con Manolito. Y por eso Manolito odia a su hermano. Por eso lo odia. No, no le gusta. No le gusta a su hermano. Sí, sí, sí. Y esto es la familia de Manolito Gafotas. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis, queréis conocer más sobre Manolito? Escribir, escribir abajo en los comentarios y seguiré, seguiré explicando el libro, el libro de Manolito Gafotas. ¿Vale? Venga, hasta luego. Le abrió los ojos.